En el 2014, la Gobernación de Risaralda ha gestionado e invertido más de 15 mil millones de pesos en el campo de Risaralda, gracias a sus recursos propios y a las gestiones realizadas ante el Gobierno Nacional. Recursos enfocados a desarrollar 26 proyectos de asociaciones agropecuarias de 9 cadenas productivas priorizadas en Risaralda, beneficiando aproximadamente a 4.630 familias campesinas. Más inversiones en el campo, más resultados. Gobernación con resultados.